¡Suscríbete al canal! Buenas tardes Fer, ¿qué tal? En otro día olímpico aquí, te saludo desde el Parc Monceau, un poquito de tranquilidad después de la dinámica y el corre-corre de los Juegos Olímpicos, para hablar de una disciplina mucho más conectada con la naturaleza, con gente que lo da todo sobre la tabla y en la ola, y con una disciplina que ha tenido un tirón espectacular. Se ven unas imágenes brutales desde Tahití y yo creo que nuestra protagonista nos puede contar muy bien desde dentro cómo ha sido esa experiencia, ¿no? Pues sí, yo creo que la voy a presentar ya, Santi, no vamos a demorar mucho más el asunto, porque tenemos con nosotros a Yanire González de Chavarri, la atleta que nos ha representado en esa competición de surf en Tahití. Yanire, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, la verdad. Ahora sé que estabas de competición ya en California, pero un poquito cuéntanos cómo ha ido esta experiencia olímpica, que ha sido en Tahití, un destino bastante inusual. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, yo te diría que es una de las mejores experiencias que yo creo que hemos vivido a nivel profesional. Al final, bueno, pues estar en un estadio como en los Juegos Olímpicos es increíble y todavía vas y es en un paraíso como Tahití. Sí, desde luego que Tahití. Nos ha dejado muchas imágenes, Santi, imágenes de naturaleza, como comentabas. Sí, bueno, y alguna que otra foto que yo creo que es el final podremos comentar, que seguro que le suena a Yanire, pero yo le quería preguntar un poco si se surfea con la misma presión, que yo imagino que no, ¿no? En unos Juegos Olímpicos que cuando surfeas en otros campeonatos o en casa, ¿no? ¿Cómo has llevado un poco la experiencia y se ha sentido un poquito esa presión también? Lógica, imagino. A ver, teníamos presión obviamente, pero yo creo que al estar también tan lejos de París y de lo que realmente son los Juegos Olímpicos, digamos, pues no teníamos tanta presión. O al menos yo sentía que era como un campeonato más con casi la gente de siempre, con Nadia, con Andy, con Aritz, que son básicamente ya como mi segunda familia. Entonces, también al estar tan lejos y tan a nuestra bola y a nuestro rollo, pues se ha hecho todo mucho más ameno y más fácil también. ¿Se mantiene un ambiente diferente al resto de competiciones? Igual en el surf, no sé, en otras disciplinas es como que hay un ambiente más de camaradería. No sé, en el surf, ¿cómo es? ¿Qué nos puedes contar un poco desde dentro? Bueno, en el surf, es verdad que cada uno va un poco a su rollo, ¿no? Es una portación muy individual y por mucho que viajemos en equipos y en grupos de amigos, pues también cada uno hace su vida. Y es verdad que en este campeonato, al haber tanto protocolo, al haber tantos pasos, barcos, motos de agua, bueno, pues acreditación, para todo al final, pues sí que era todo un poco más distinto y un poco más, un poco más lío para nosotros porque estamos acostumbrados a ir a la playa, ver el mar, coger la licra y al agua. O sea, que se compite a muerte entonces, ¿o qué? Sí, 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 a muerte. No hay amigos, no hay amigos ahí, ¿eh? No, una vez que te pones la licra ya no existen los amigos. Joder, esa es la frase, ¿eh? Tú misma nos comentabas que, bueno, que no estabais en París, que es el lugar donde está la mayoría de competiciones, pero tengo entendido que no teníais Villa Olímpica, pero sí teníais un crucero para todos los surferos. ¿Cómo lo viviste? ¿Había ahí fiestecita? ¿Se veía el ambiente de los Juegos Olímpicos o no? Bueno, no, muchos equipos estaban en casas y al final el crucero estaba muy bien, pero también tenía sus partes un poco malas, ¿no? Por ejemplo, para llegar a la ola era mucho lío, era mucho tiempo, entonces había muchos equipos que decidieron quedarse en tierra. Pero, bueno, la verdad es que hicieron los cruceros súper bien, al final estabas con todos los demás equipos, estabas con gente de Nueva Zelanda, de China, de, bueno, pues todos los demás deportistas. Y al final, que muy bien. O sea, fue una experiencia muy distinta a lo que estamos acostumbrados, pero muy guay. Oye, Fer, yo tengo una duda aquí. Me gustaría que nos contara un poquito cómo es la ola esta que se llama Teahupo, ¿no? Nos puedes contar un poco las condiciones, cómo se coge bien la ola desde dentro. Para la gente que sabe de surf, ¿cómo era el sitio? Bueno, para la gente aislada del surf es una de las mejores olas del mundo y seguro que para la gente que no sabe es una de las olas más bonitas que hay para ver, ¿no? Pero, bueno, una vez toca a ti entrar, pues da mucho miedo, mucha impresión. Es una ola que necesita mucho entrenamiento, mucho tiempo en el agua, porque hay que saber cuál es la buena, cuál no. Hay que saber dónde posicionarte, a cuál remar, cuál no remar. Entonces, una ola muy complicada y a la vez, pues bueno, como te he dicho, una de las mejores olas del mundo. ¿De los sitios, de los mejores sitios donde has surfeado en tu top? ¿Podrías elaborar un top rápido así de sitios? Esto me interesa a mí también, pero para irme de vacaciones, ¿eh? Yo siempre digo que como en casa, en ningún lado. Ah, mío. Pero si hay que viajar, pues obviamente Tahití estaría en el top, luego Indonesia, California está muy bien, Australia, no sé, hay muchos sitios y yo creo que es muy difícil decidir. Canarias, también podríamos apuntar por ahí, Fer, te digo yo, ahí lo dejo caer. Canarias en invierno muy bien también. Respecto al sitio, yo entiendo que, bueno, que los surfistas tenéis que tener una preparación y evidentemente la ola de Tahití no es igual a la de California. Quería preguntarte un poco si habías, si esos entrenas, si habéis viajado mucho antes a Tahití para entrenar y practicar con esa ola o simplemente, bueno, pues con los días de antes ya os sirve para adaptaros al medio. Bueno, a ver, nosotros antes del campeonato fuimos, bueno, fuimos con una semana de margen para entrenar y además cerraron la ola solo para nosotros, solo para los competidores, entonces súper bien. Y luego sí que es verdad que gracias al basquetín y gracias al Consejo Superior de Deportes hicimos dos viajes, uno en abril y otro a finales de mayo, junio. Y eran, bueno, yo creo que eran viajes muy necesarios y gracias a ellos pues los pudimos hacer y gracias a ellos pues sabíamos la ola y conocíamos todo mucho mejor. ¿Cómo se sigue la competición a tanta distancia y con tanta diferencia horaria? Imagino que también el día de la ceremonia, una ceremonia diferente, ¿no? A distancia y algún plano. Me han contado también de dron, ¿no? Desde arriba. Sí, bueno, a ver, nosotros tuvimos nuestra ceremonia de apertura, sí que es verdad que creo que en los últimos cinco o diez minutos nos conectamos con París, pero no estoy muy segura. Y bueno, luego pues todo lo demás, pues esto a contrarreloj, ¿no? Tú estás compitiendo a tu mañana y París ya está dormiendo y entonces todo es muy raro, pero bueno, al final estamos acostumbrados, ¿no? Al competir en Australia sí que todos tus familiares están dormidos y tú estás pues compitiendo. Si te pregunto la hora ahora mismo de España te la sabes, ¿no? Del tirón. Sí, ahora sé, ahora sé. Justo ahora me la sé, pero porque había quedado con vosotros, pero si no siempre suelo andar mirando en el móvil a ver qué hora es. Tal cual, tal cual. Te quería preguntar también, Janire, bueno, por un poquito. Hemos visto una buena actuación de Aerostave. Tú te quedaste ahí en la repesca un poquito más en cuanto a nivel deportivo. ¿Crees que el surf en España está dando un salto de cara a los próximos años y de cara a los próximos juegos? Sí, es verdad que el surf, bueno, en España ha habido un salto desde hace unos cuantos años ya. Al final, el año pasado Gonzalo Guterres estuvo muy a punto de clasificarse, se quedó a una plaza y hace un par de años nadie ahí también. Entonces, lleva un par de años el surf en España muy alto. Pero sí que es verdad que yo creo que hemos roto una barrera y hemos abierto las puertas a otro camino. Y bueno, ojalá, ojalá siga así y ojalá, pues bueno, en el futuro, tanto yo como ahora mismo los que serían más jóvenes estar haciendo lo que estamos haciendo nosotros. O incluso mejor. Janire, ¿tú con qué sueñas en tu carrera deportiva? Digamos que te quedan todavía años por delante. ¿Tu sueño de siempre cuál ha sido? Bueno, yo al final cuando empecé no estaba en lo de los Juegos Olímpicos, entonces mi sueño siempre ha sido ser campeona del mundo. Pero bueno, ahora que el surf está dentro de los Juegos Olímpicos, pues obviamente esa medalla. ¿Estás pensando ya en Los Ángeles? Ahora mismo te queda a mano, ¿no? Sí, nos me queda una manita. De hecho, creo que hemos competido donde va a ser la parte del surf. O bueno, creemos, todavía no estaba decidido. Y sí, claro que... A ver, de hecho, mi objetivo París no era porque, bueno, era mi primer año en un Prueba Olímpico. Llegué lesionada, llegué, pues bueno, no al 100%. Entonces no era mi objetivo París. Pero bueno, me clasifiqué y ahora pensando 100% en Los Ángeles. Oye, ¿y cómo se surfea en Estados Unidos? En España se surfea muy bien, pero allí no sé si nos puedes contar también el talento que hay por ahí local y el tipo de condiciones, ¿no? De la zona donde se supone que va a estar para Los Ángeles 2028. Bueno, aquí se surfea mejor que en España. Al final sí vemos el circuito olímpico, o sea, el circuito mundial, casi muchos son de aquí. Y bueno, aquí luego el escenario de Los Ángeles, no sabemos todavía cómo va a ser, pero suponemos que va a ser aquí, en Huntington, o si no en Lowers, que son las dos horas así como más famosas, digamos, de California. Pero bueno, las dos horas son muy buenas y habrá que estar preparado para lo que sea. ¿Y tú cuántas horas entrenas? Digamos así, ¿cuál es tu plan de entrenamiento top? A ver, top, top, sobre todo suele ser cuando estoy en casa, cuando estamos fuera viajando solo pensábamos en el surf y no en el físico, al final no tenemos tiempo ni tampoco tenemos muchas veces el material suficiente. Entonces, cuando estoy en casa suele ir a entrenar fuera del agua una vez al día y dentro del agua, pues, te diría dos o tres, una media. Joder, dos o tres horas metido dentro del agua, Fer. Sí, sí, no, es una locura. Dos o tres entrenamientos, échale cinco horas en el agua. Cinco horas, es más o menos de hora y media el entrenamiento, sales con aletas casi. Yo me lo tengo como mi trabajo, como cualquiera que va a la oficina ocho horas, pues para mí es ocho horas de entrenamiento. Al final seguro que sí. Además el surf, que es un deporte súper demandante en cuanto a lo físico, imagino que también tendrás un equipo o simplemente el aspecto de la nutrición también lo llevas bastante bien, porque dejo de cinco horas en el agua, imagino que se hacen muy duras y que tendrás que reponer energías. Bueno, la nutrición no lo llevamos mucho, al final bebemos, pues, lo mítico, ¿no? Pasta, arroz, pollo, carne. Al final el surf no es algo que exige mucho, pues, cuidarse o comer muy sano. Es verdad que obviamente sin pasarse de lo malo, pero yo creo que sobre todo con que cuides el entrenamiento tanto en el agua como en el físico ya es suficiente. A nuestro deporte. Supongo que cuando te bajas de la tabla y sales del agua tendrás un hambre tremendo, ¿no? Sí, normalmente sí. Arrasando, Fer. Santi, ¿te parece bien que le pongamos ya, Janire, la imagen? Para mí una de las imágenes de los juegos. Yo creo que sí les suena, pero yo creo que para la gente también está bien recordarlo y que nos comente un poco lo que se sintió allí un poco cuando se vio esa foto, que se ha hecho viral, que tiene, si no me equivoco, en Instagram nueve millones de likes o visualizaciones. No lo sé, una auténtica locura, Janire. Sí, a ver, es verdad que a nivel mediático es un fotón, pero luego a nivel surfístico, digamos, es una mala foto. Al final no está ni surfeando, Gabriel, pero bueno, sí que es verdad que es un fotón y es bastante postureo para nosotros. Al final, bueno, se hizo una aula de 10 y en vez de ver si es aula de 10, bueno, de 9,9, se está viendo cómo sale de la aula, pero bueno, es un fotón. Sí, ya sabes que al final siempre queda la anécdota, más que el trabajo de fondo que han hecho, pero bueno, es verdad que también ayuda a poner de relieve un poco el surf y la disciplina y en Tahiti. Bueno, es verdad que esta es la imagen que ha quedado, pero hay mucho más detrás, Fer. Sí, desde luego que sí. Janire, en cuanto a tu experiencia personal, yo sé que llegabas quizás un poco tocada. Has dicho que París no era tu objetivo, sé que tuviste una lesión, pero bueno, quería que me valorases un poquito también cómo te viste, si crees que de cara a los siguientes juegos vas a conseguir algo más o al menos vas a llegar en mejores condiciones. Ya te digo esa lesión, no sé si nos puedes contar un poquito de qué fue y cómo te ha condicionado. Sí, bueno, al final la lesión me ha condicionado muy bien porque, bueno, estuve tres meses parada. De hecho, al primer viaje yo no pude ir, fueron Andy y Nadia. Y entonces, pues bueno, me ha condicionado, sobre todo por el no poder entrenar, ¿no? Al final de no poder hacer lo que más se necesita, que es horas en el agua. Pero bueno, junto con mi equipo hicimos todo lo mejor posible para llegar lo mejor posible. Y bueno, es verdad que la rodilla ya está muy bien, entonces ya me olvido. Pero bueno, sí que es verdad que me hubiese gustado hacerlo mejor, pero bueno, al final es un aprendizaje para los ángeles también. ¿Santi? Nada, yo quería preguntar, así ya como para ir terminando un poco, qué he aprendido específicamente de estos juegos, que le puedan servir de cara a otras competiciones o a mejorar profesionalmente. Y una última que yo creo que puede quedar bonito como cierre es, ¿qué siente cuando surfea una ola? Que yo creo que es una conexión bastante pura. Filosofía, Santi. Y no sé si nos lo puede explicar bien desde dentro, abriéndose bien y contando qué se siente cuando uno surfea una ola, como quiere. Cuando te haces una ola buena es como, guay, ya me he hecho el día, ¿no? Al final, hacerse una buena ola para nosotros lo es todo y es una de las mejores sensaciones que tenemos. Y, bueno, al final solamente cuando estás dentro del agua ya es increíble. Es como nuestro sitio seguro donde, bueno, pues desconectas y, bueno, al final lo que todo el mundo dice, ¿no? Que una vez que entras a surfear eres otra persona. Entonces, pues bueno, la verdad es que es mi plan del día a día y entreno o entrene, pues siempre, yo siempre elegiré entrar al agua. Filosofía vital, filosofía vital, Fer. Ha quedado muy chulo, ¿eh? Santi, yo ya no me atrevo a decir nada. No quiero, Yanire, que te damos las gracias y te vamos a seguir durante todos estos años, tanto en el circuito. Ahora tienes el circuito europeo, ¿verdad? Tu siguiente fecha. Sí. Cuéntanos un poquito. Sí, te damos. Dime. Bueno, pues es un circuito europeo para llegar lo que sería a la segunda élite, como al segundo esto. Y hay tres campeonatos y hay que hablar de todo porque solo hay tres y solo van cuatro chicas al siguiente nivel, así que... Pues te estaremos siguiendo, Yanire. Muchas gracias por haber estado un ratito con nosotros en el diario ASS. No sé si, Santi, si quieres apuntar algo. Sí. Nada, agradecerle el tiempo que ha sacado para estar con nosotros. Espero que haya también pasado un buen rato aquí hablando de surf con el programa en directo aquí de ASS y AS Televisión. Y que le deseamos la mejor suerte para las próximas competiciones y también para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que esperemos estar ahí también para seguirte de cerca. Ojalá, ojalá. Vamos a verlo. Lo dejamos ahí amarrado, Fer. A ver si se da. Ojalá, lo dejamos ahí amarrado. Muchas gracias, Yanire. Y también muchas gracias a ti, Santi, por traernos este entrevistón. Chicos, yo ya me despido y me quedo con lo que viene porque sabéis que tenemos muchos Juegos por delante. Hasta luego. Chao. Pues ahí teníamos a Yanire González junto a mi compañero Santi Castañeda en una entrevista que hemos tenido la opción de tenerla aquí a una aleta olímpica. Hemos tenido también a Paul Magrath, hemos tenido un montón de protagonistas. Y nada, vamos a seguir con lo que viene, que queda mucho de día y lo vamos a ver aquí en el diario ASS. ¡Gracias!